¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estabas anoche? Estaba con mis amigas A mí no me contestes ¿Dónde estabas anoche? Responde Pero me ha dicho que no te respondan ¿No me respondas así? ¿Dónde estabas anoche? ¿Dónde está 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 anoche? Mamá, ¿quieren saber qué significa HDMI? Un momento ¡Los gatos no pueden hablar! ¡Ay, es verdad que me hizo! ¡Miau! ¡Ah, sí es un gatito! Coquito Te quería decir algo Dime Hoy me tocó bañarme con Ariel ¡Ay, no mames! ¿Te bañaste con Ariel? ¿Con el jabón en polvo? ¿Para lavar ropa? ¡No mames! ¡No, pendejo! Con Ariel el vecino Esa de tu pinche madre Te pasa de verga, ¿no, Bertita? Te pasa de verga Papá, ¿tú te casaste con mi mamá por civil o por iglesia? Por tu culpa, hijo, me casé y por imbécil ¡Jaime! El karma ¿Qué? El karma existe, papá ¡Ponte en paz! ¡Deja, está jugando! ¿Por qué no fuiste a trabajar? Es que se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, el COVID-19 este porque estaba haciendo mucho frío ¡Ay, cómo quisiera ser maestra de tercero! ¿Y por qué? Para pasarle al cuarto chiquito ¡Jaime! ¡Mírate, la broma! ¡Mírate! Cuando te asusté, ¿cómo lo hiciste? Así ¡Ah, chingado! ¿Más? ¿Se te quemaron? No, mija Es que se quería de chocolate Por eso están así ¡Jaime! ¿Esto qué pedo? Con este le cortaste los huevos a mi pa ¡Oye, este carajo, pues! ¡Oye, tu hijo! ¡Ay, menso! Para eso no es, coño ¿Cómo, chingados, que no? Mira, aquí ponen los testículos y... ¡A la verga, cabrón! Hasta huele a pines ¡Ay, mijito! ¿Cómo no vas a saber qué es? ¡Si te lo compré para ti! ¡Es para que hagas esas bolitas de nieve! Para que no uses tus manos en el invierno ¡Para que se diviertan! ¿Y qué chingados se va a divertir conmigo? Con esto, chingadero ¡Pues con tu hermana! ¿Quién más? ¡Con esa dumbass bitch! ¡Shut the fuck up! ¡Ey, cabrón! ¿No le estás llamando eso a tu hermana? ¿Tú qué chingados vas a hacer, apa? Tú ni tienes huevos A ti... A ti te vamos a llamar el pinche sin huevos, guy ¡Ay, Toñito! Es para que jueguen juntos, ¿ok? Para que ya no se estén peleando ¡Ma, si querías que jugáramos juntos! Me habían traído una pinche pistola Para pinche... ¡Brummearla tres veces en su cabeza! Y podíamos jugar la pinche... La muerta y el asesino ¡Ay, Toño! Tú no tienes los huevos para matarme, pendejo ¡Oh, sí, pendeja! ¡Yo tengo huevos! ¡Mi pares el pinche sin huevos, guy! ¡Caladera! ¡Ya, ya, ya! Pues, apacíguense Yo me voy a jugar con esta chingadera solo Sin esta pinche entoma de switch ¿Y qué vas a hacer con eso ahorita? Si ni ha caído nieve ¿Para qué hagas las bolitas? Pues yo voy a hacer bolitas de cocaína Y las voy a snorkear de aquí ¡Ay, yo no puedo contigo, Toño! Me gustan los hombres ¿Qué? Nada, nos vemos No, 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 no ¡Gracias!